¡Hola amigos! Bienvenidos, yo soy Unchained. El día de hoy es un día muy especial porque ha llegado por fin nuestro juego de Pokémon en estreno y aún no lo he abierto. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué Pokémon escogí, si Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura. Muy bien, tengo una tijera bastante grande y la verdad es que ha llegado muy rápido este juego. Sí, su estreno era el día 18 y lo enviaron el día 17 de la tienda de Santiago. Y la verdad les tengo que contar que estoy bastante alejada de la capital, así que pensé que llegaría quizás tres días después, pero solo ha demorado un día, así que muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esto. Les cuento que lo compramos en Mercado Libre y en una tienda llamada Sniper. Bueno, vamos a ver, solo lo único que espero es no cortarle su carátula, amigos. Esperemos que no pase, pero si pasa, si pasa, pasa. La verdad es que son un poco tacaños con la envoltura. Quizás no me hubiera encantado que viniera en una cajita, tal vez, para evitarte toda esta presión, pero bueno. Recuerden también que las cajas de Mercado Libre son gratis, amigos de Pokés Night. Y los sobres también, para que se ahorren toda esta envoltura tediosa. La verdad es que es tediosa. Ahí vamos, amigos, emocionante, emocionante. ¿Qué dicen ustedes? Elegí escarlata o elegí púrpura. ¿La moto que corre o la moto que rueda, amigos? Bueno, lo elegí este por los colores, por la temática del juego, obviamente. También lo elegí por los Pokémon de este juego. Me agradaron mucho más los Pokémon de este juego. Y lo elegí por sobre el otro. Y también tenía... ¡Oh, por Dios! Aquí viene, amigos. Tenía la oportunidad de comprar los dos, pero dije, primero voy a comprar uno. Así que aquí tenemos nuestro Pokémon escarlata, Pokémon Violet, por supuesto. Aquí está nuestro maravilloso juego. listos, listos, listos para abrir, listos para abrir. Es nuestro juego. Vamos a abrirlo ahora. Está súper, súper, súper. Genial, su diseño. La verdad, a mí no me gustaba al principio el diseño, pero compase al estreno. Y cómo fue evolucionando todo sobre este juego. La verdad es que me gustó muchísimo. Y me enamoré. Mírenlo, es. Mira, su cartucho es púrpura. Parece como una cosita como de Disney, me recuerdo. A lo lejos se ve como de Disney. Y en el fondo tiene el área de paldea, amigos. Muy bien. ¿Y ustedes cuál videojuego de estos eligieron? Déjenmelo en los comentarios. Recuerden que estaré subiendo tutoriales también de este videojuego. Y recuerden también que tengo otros videojuegos que están acá y están en venta. Así que les voy a dejar un listado de todos los videojuegos que tengo en venta para Chile Mercado Libre. Les recuerdo también que Ferdi va a estar subiendo videos de su aventura en Pokémon Púrpura en su canal Ferdi. Que va a aparecer en la descripción del video. Y también por aquí arriba lo vamos a dejar. Gracias, amigos. Chao. Chao. Chao.